Ya no sé, a ver, podría, si no hay quien te manda una carta, pero no sé yo si tendré respuesta. Y por cierto, ¿quién eran esos? Ese era, ¿sabes a Antony? Hostias, algo, pero estaban, creo que no, o no. El Antonio, el Jona, el Jona. Sí, sí, o sea, fuimos, sí. Vale, pues eran, pues son los amigos, unos. Yo los conocí antes de dormir y tal, y ayer me los encontré. Iban a ir a hacer misiones y me habían dicho que debería ir. ¿Y tú qué andas con quién estás ahora o qué? Pues mira, con la chica esa que parece un Power Ranger con el pelo que me lleva. Esta de atrás, que me acaba de desmachar. Vete a la mierda, guapo. Luego, con su marido de sus hijos, porque son, o sea, imagínate, dos hijos. Ay, Dios, qué suavilla. Pues ya está. Luego... Hola, muy buena. Hola, buena. Que me voy a presentar, que no presenta. Soy Susana, con tres, la Susi, y para los amigos. Yo soy Kira, encantada. Kira, claro. Uy, tranquila, hombre, que tampoco hay tanta inversión. Es que eres muy hermosa, hija, es lo que es. Gracias, tú también. A ver, yo digo una cosa, es que tienen su marido y él, a ver, quiero tu opinión. Su marido, cada vez que él haga una broma de estas, empieza a... No, 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 no. Él es la persona más que nada. Eh, no, a ver, él es como mi hermano y su hermano. Vale, él es muy grande. ¿Ah, sí? ¿Quién es? ¿Quién es mucho? Ah, es que se cambia. Pero... Como su hermano, no sé, él. Bueno, cuéntame tú. Me cago en la puta. Es que antes era negro. Que diga la duda, a ver, que me resulta angrioso. Antes era negro, es que me cago en... Su marido, cada vez que hago una broma de estas, se baja los pantalones y empieza a perseguirme por ahí. Es una broma de cuáles. Y luego, claro, yo digo, no, no, no. No. A ver, él se insinúa a mi marido. Y mi marido, pues, coge y le sigue el rollo. Sí, pero si te sigues insinuando, es porque te gusta que te persigues un pantalones. ¿Cómo? No. En plan, si dice, cada vez que le hago esa broma me persigue y le sigue haciendo la broma. Entonces es lo que le gusta. Y luego, ella ha hecho varias, varias estimaciones de que le gusta, de que tiene alcohol tocando. Dejámoslo ahí. ¿Cómo? Pero tengo testigos. ¿No te acuerdas antes de la horda? Ah. A todo esto, me llamas Power Ranger y tú llevas una cresta rosa, hijo de tu mamá. Sí, a ver, pero ¿por qué sois equipo? ¿Por qué sois equipo? Claro, claro. ¿Qué cojones? ¿Eso quién coño ha sido? No sé. Ah, vale, es un coche. Ah, vale, vale. Sí, a ver, lo de que era un coche era obvio. Vale, has dicho que eras Kira, ¿no? Sí. Vale. Mira, el normal que está aquí en medio es el tozo de su hijo. Uno de ellos. ¿Tiene nombre su hijo? ¿Canario? Creo que sí, ¿no? Es que luego está el JJ. Exacto, soy yo. No, no, tú no eres JJ. No, no, no. No, no, no. No sé quién es el JJ, la verdad. No sé quién es el JJ, la verdad. No, 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 no. No, no, no quiero saber más. ¿Crees que estaba su compañero ahí? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Se me había olvidado ya ese chaval. ¿Qué pasa? No, miedo. ¿Dónde está el JJ? Está sacando el heli. Miedo. ¿Por qué tienes miedo? Eh, JJ, ¿tienes helicóptero? Tienes caña, perdón. ¿Tienes helicóptero? Eh, ahora te lo miro que estoy lleno de refugio. Va. Si me puedes dar uno, no te la tomo. ¿Eh? Quiere comerte el pito. Off. También. Pero no ahora. Ah, puta madre. A ver, me acabo de quedar sin capo. Tengo miedo. Ah, miedo. Pero ¿y por qué tienes miedo? Ah. Es que mi helicóptero está en la garaje a cocción de gasofa. ¿Cuál el...? ¿Matar? Te mato. No, 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 no. Pero que ha aparecido porque sí. Porque lo dejé en 50 de gasofa. En el refugio. Ah, bueno. Ah. Sí, no sé. Bueno, pues... ¿Regalo de Navidad sin ser Navidad? Yo qué sé. Ofertón. Eh, regalo de Pascua, ¿no? Sí, vale. ¿Estamos en Pascua? Ah, pues sí. Regalo de Pascua, vivamente. Bueno, pues yo voy a seguir pescando. Jajajaja. Jajajaja. Me he visto una Titan, literalmente igual a la mía. A ver. Es que lo dejo. A ver. Es cierto. Oye, por cierto, ¿y cuando tenga los peces? ¿Simplemente tengo que ir al señor de la misión y ya está, o...? Sí. Vale. De hecho, no hace falta ni que los peces tú los puedes comprar. Sí, bueno. Pero... ¿Y qué? Me gusta. Eh... Daré por hecho que el helicóptero de Avatar que acaba de pasar por encima sois vosotros, ¿no? Pues... No. Se lo han robado, ¿no? No, no. Ya estaba en el viernes. No, no, pero... O sea, estaba robado. No sé qué coño ha pasado, ¿vale? Porque yo ayer lo dejé aquí. O sea, antes, lo deja perfugio. Con cincuenta y pico de gasolina y ahora estaba en el homenaje haciendo... Pues bueno. Eh... La magia del guión. No hay tiros. Para nada. No hay tiros. No hay tiros, macho. No hay tiros, tío. No hay tiros, macho. No hay tiros, macho. No hay tiros, tío. ¡Ruto! ¡Yo! ¿Tienes veinticinco de te la limpia? Por tener, tengo. También estoy en la playa. Bueno, entonces voy a limpiar la mía, no sé. Mira, mira que me te... Llevas teniéndome enfrente un buen rato, eh. Ya, pero era para no interrumpir el cotillo. Anario, me da que no tengo las cañas. Espérate, lo voy a mirar en taquilla. Yo tengo algunas. Espera. Estaba cien por ciento seguro que la tenía en un coche, pero... Por lo visto no estaba en otro coche. JJ, ¿tú me acompañas a... A pescar? Sí. Como te va a acompañar, como debe ser una raid ahora. Llevo tres justos días esperando, no me jodas. Ah, va, va. Entonces... ¿Me dejas las cañas? Eh... Y Álvaro si tienes fuerza también. Que yo no tengo. ¿Cómo? Que yo no tengo ninguna caña. Eh... Pues hazte. Sí, claro. Tienes que ir a por madera y te gastas dos de chatarra en cada receta. ¿Y cada vez que hago una receta o cómo? ¿Te gastas o...? Eh... Claro. Las recetas son chatarra y tienes que utilizar. Si quieres hacer una caña, una receta. ¿Una caña o una receta? Claro. Cada caña te cuesta tres de madera procesada y dos hilos. Y dos de hilos. Y dos de hilos. Bueno, no me voy a matar. ¿Tengo un bidón? ¿Lo vendo o lo guardo? Eh... Bueno, a lo mejor. Eh... Por la bota. En un momento el heli necesito. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué está pecando? ¿Uso? Eh... La playa. Eh... Las mierdas secas estas. Eh... Hay como unas... Eh... ¿Teo? Coño, no me sale... ¿Cómo se llama esto en español? Eh... Eh... La playa. Era la surfer. ¿Y la pinch? ¿Está agarrando, Teo? ¿Está pescando este hombre grave? Eh... ¿Alex, 100 cañas? Tengo una sola. ¿Cuántas el álbum, Joshua? Oye... ¿Dónde está los? Eh... Verdad la he visto, pero... ¿Por qué? ¿Por qué la he visto? Está por el oculto. ¿Ahora? Toco agua. Oh, un segundo de radio. ¿Halo? Salgo yo también un segundo. Copy. Eh... Alex, hay que matarte. Hola. Hola. Eh... Por cierto, ca... Ya tenía cebo, pero gracias. Eh... Eh... Por cierto, cabrones. Ayer, ayer os dice Luigi. Siempre que vayáis de azul, no lo conocéis. Y me dice... Y me dice Kira. Vena... Tal. Y... Y estáis todo el mundo de azules. La madre es que os parió. Eh... Sí, a veces es que la esquizofonía gana, macho. Ya, 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 ya. Claro, y por eso no he ido. Porque ha sido como... ¿Os he visto ahí? Yo sí. Eh... Sí. Pero ven, que te doy el hilo. Que pare... Que pare... Que pare... Literalmente, una convención de pitufos. No, si te acabo de decir. Ven, que te doy laves el hilo. ¿Sabes? Casi en plan... Nope. Vale, estoy en la entrada. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Y más ahora, ¿sabes? Que me he empezado a juntar con los naranjas. Ah, bueno. Y con los verdes. Bueno, pues he atropellado a una persona y he dejado inconsciente a otra. Es decir... Ah. Ah, lo normal. Sí, sí, lo típico que pasa todos los días. Lo peor es que se ha cruzado por delante el pavo. Y bueno, ahora os... Ahora os mando... Bueno, pues... En el periódico un detalle. Ok. Pero yo de verdad casi que he matado a alguien. A ver, lo he hecho. Entonces no has matado, no lo has matado. O sea, sí... No, maté a alguien, pero de chill. De tranquileo, ¿no? ¿Cómo se mata de chill exactamente? De tranquileo. Sí, lo tengo de colar, pero de chill, ¿sabes? Que por cierto... ¿Por qué no? Hola a la persona que escuchó por ahí a Lovagini. Hola. Se ha dicho hola hace rato. Sí, pero es que no la escuchaba, la p... Que se escuchó súper flojito. No gritamos, hablamos alto. La única que grita es la mamá de canario cuando la veo. No. No. Eh... Esa es tu perra, capullo. Para, venga. Cabrón. Es tu mamá, sí. Mira, vente para acá. Aquí me falta contexto, pero la madre no es... Lógica, no adoptiva. Ah. Haber matizado. Que está... Perdón, que... Que estaba... Que está lloviendo y me he caído al agua. Me ha dicho algo. No. Pues voy a atar la madera y apago rato. Ok. No. Eh, voy a reventar a puñetazos a Álvaro, por si creen que vendría a verlo. Pues... ¿Podéis dejar de... De daros palizas entre ellos? Me da que reventarlo. Me da que reventarlo a balasos, ya no... Pero... Pero... ¿Queréis dejar de... De hacer el canelo, cabrón? Cada... Cada cinco troncos de madera procesas uno. ¿Quién conoce procesa la madera? Eh... ¿Para qué está diciendo? ¿Le vas a reventar el culo a su madre o qué? ¿Me estáis hablando cuatro personas de una madre? Escúchame. Con cinco troncos procesas madera y te da uno de madera... Ah... Qué gusto me da con unas putas luces de mierda. Apago la radio. Ok. Eh... Álvaro, ¿puedes venir? ¿O tienes? ¿Para dónde? ¿Dónde siempre? Ah, vale. Voy. Buenas. Espera, estoy lleno. No, no, no. Quiero igual. ¿Uses? Dillendo de verdad. Si quieres pegaros, sigues apegadas de... 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 Ya, pero coño... No... No... No hagáis tanto el canelo... A la vista de tanta gente. Claro. El canelo voy a hacer, pero porque le voy a meter un knockout de un solo puñetazo. Lo dicho, que dejéis de hacer el canelo, coño. Venga, putito, quítate la escopeta. Que... Que hay veces que he visto más neuronas en las piedras, macho. ¿Vale? ¿Vale? Está quedado aquí, títe ya. ¿Vale? No te has comentado. No. ¿Qué? Lo que va. Yo... Es que se me ha acercado por la espalda y me ha asustado. Todo tiene suplicación científica. ¿Tú también estás por aquí o qué? Sí, me recordaba que cuando pequeñito se me acercaba el cura. Ha sido un reflejón alto que te dije desde pequeña. O sea, no es... ¿Te acuerdas de Vietnam? Sí, no. 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 Es que me caigo al agua No Justo cuando pesco Pica un pez y justo Me caigo al puto agua Hola, bueno, mi gente Me enorgullece informar por tercera vez De que Álvaro me tiene miedo Efectivamente, mi gente Pero miedo de que hay Me dicen tirar puños y me va con escopeta Hablando de llorones Dice que vayamos a pistola Me los baja las dos veces y no cuentan porque me llora Se convirtió en nico oficialmente Si vas a puños, no a pelea de hombre No es mi culpa Que seas puto Y no seas capaz de tirar puños contra mi Y tenga que sacar a escopeta no es mi culpa El día que los Médicos De repente No quieran curaros Acaba de ir la luz en refugio Por estas mierdas te lo juro Voy a bailar por encima De la tumba De que El que pierda Obviamente de Álvaro Porque es malísimo Y tiene que ir a escopeta cuando vamos a puños Y hablo totalmente en serio Dejando Dejando Las cosas putas Las mías no Hay dormiente Podría ir dormiente Se va a la luz Si, unos mochiles me acaban de llamar tonto Que va Ya la ha liado Si Te diría que le demos plomo Pero la verdad es que no Porque no defiendo a homosexuales ¿Cómo? No, no, hay veces que el que le dan ganas de meter el escopetazo es a mi Si, que esto lo hago yo Si, no, pero para que no levante Si, que de verdad Cuando digo que Álvaro es como sufre No lo digo en serio Ahora le está proponiendo Hacérselo al ruso De verdad Ten huevos Lo dicho es él A mi no me digas nada ¿No? Si te quieras meter el pitot No, disculpa No, ten huevos que te degollo A mi solo Alex Por favor No, no, el que se está quedando flipado soy yo Robert, que es un Ya se me replanteo en qué clase de familia esto Bueno, a veces no Siempre, que coja Sí Sí A ver, sí Dando que tienes Álvaro, que es un hermano retrasado, sí A ver, a ver, ¿cómo estás para hablar? A ver, yo por lo menos no soy un putito como tú Miedo Eso no sé si es un alago o un insulto Me tienes miedo, puto, cáliz Sí, pero de otra cosa No de ti Por favor Hoy Me voy a hacer un puti disfraz para la fiesta de disfraces Yo voy a ir en tanga de hito Tiene que ser frío, eh Bueno, vamos a hacer algo que me estoy ya Cuando me aburro me de, sabes, me voy Empiezo a desvariar No lo puede耶 No lo puedo decir No lo puedo decir Cabe Tray dizendo Es una eza Y es un Hola ¿Qué? ¿Eh? ¿Dónde ellos están? Eh, desaparecidos. ¿Pero van a volver o no? Se supone. ¿Quién es? Puto, vamos, vente en la llibeta. Yo voy a matar a Jata. Pero no ibas a hacer una raid. Pero es que no ha terminado el puto este. Eh, vente, vamos, me pongo una bengala y voy a matar a Jata. Vale. La verdad es que si tuvieses quedado donde estoy yo, aquí hay como 8, 9, 10. ¿Cuántos tienes que matar? He ido matando, pero no lo he pedido ahí. ¿Cuántos tienes que matar? Eh, ¿soy yo o ese nuestro elite? No, no. Ah, bueno, bueno. El mío está atrás, amigo. Estoy pescando con mi caña invisible. Es una buena caña. Me voy a caer. No. No. Ay, es que me ponen De los nervios, tío A veces, eh Te lo juro Ay Qué tensito estoy Cago en Dios No, no está nevando Está lloviendo Nosotros vamos con el chaleco Que pasaron por ahí arriba Y todo negro Ah, cierto No, no, porque como no los conozco todavía tanto No los veo mucho Yo por ahora estoy con un golito de batiz Ah, pero si yo te vi a ellos Te vi una salida en el otro Ok Y eso, eh J.J. Alex El J.J. es el que Es el que Acablao antes Yo Cuando nos vea Si es el más guapo de los dos Le sale Claro Yo tengo un moño Ah, tienes el pelo verde O verde Pero no sé Un poquito verde con moño Un poquito verde con moño Sí Para dar a celo Para dar a leta Quiero matar a zeta La zeta, sí, en tela Bien Yo determino por fin la misión de los peces Sí, sí, sí Eh, a ver Es que tengo el Natural Vision Y entonces las texturas de todo cambia Claro, claro Gracias Por ejemplo, pues te suma el efecto este de la pantalla con el agua No, 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 es para eso, es para eso Es para el Natural Vision Guarda todo lo que no puedas llevar y vamos Recuerda, no puedes llevar puño americano A lo mejor No, 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 no o no ¿Alguien me llama? ¿Qué quieres? ¿Pero por qué me llamáis si no habláis? Está diciendo que necesito la copeta Ah, vale No estaba mirando por mis papás O sea, sé que suena raro, pero... Tiene cierto sentido A ver, algo tendrá, yo no lo encuentro Eh... Bueno, oye, cada uno con sus mierdas Ni siquiera los putidisfraces son buenos, macho ¿No hay orejita a este perro o algo por el estilo? Yo me voy a necesitar de puto, o sea, de Álvaro Ahí de... gatito ¿Dónde? A ver, espera, lo busco No tengo ni puta idea, pero sé que está Supongo que... en los casos... Y la corro así todo Por eso... No quieren... Ah, no ¿Qué es lo que tengo allá de la otra? ¿Están viendo chicos? ¿Están por acá? ¿Yota, Yota? ¿Dónde está? Eh... ¿Dónde? Habéis empezado ayer Ven acá, va para acá ¿Dónde? ¿J-J-J-J subnormal? Ahora aquí estáis ¿Hola? Sí ¿Aló? ¿Ahora? ¿Hola? que sí que se te escucha pero que no está contestando a nadie